Queremos determinar el complemento de la unión de A, y B y el complemento de la intersección de A y B, intentemos visualizarlos usando diagramas de B en el complemento de la unión de A y B. Es igual a no A o B. Por lo que la unión de A, y B sería la región en A o en B o en ambas que estaría dentro de esta región aquí. Así que si dentro de esta región hay una unión B, entonces el complemento de la unión de A y B estaría fuera de esta región, es decir, esta región de aquí. Y ahora consideremos el complemento de la intersección de A y B, que de nuevo es lo mismo que no es A y B, primero consideremos una intersección B. En el diagrama de Ben, esta sería la región superpuesta de A y B dentro de esta región aquí, así que si dentro de esta región hay una intersección B, entonces, el complemento de la intersección de A y B estaría fuera de esta región, es decir, esta región de aquí. Ahora que tenemos una mejor comprensión del complemento de la unión de A y B y el complemento de la intersección de A y B, se vuelve la pregunta, ¿hay alguna otra forma de expresarla? Mismo. Conjuntos y de hecho hay El complemento de la unión de A y B es igual a un complemento se cruza con el complemento B o podemos decir que no A o B es igual a no A. Y no B y vamos a mostrar esto usando los diagramas de Ben. Grafiquemos un complemento, luego grafiquemos el complemento B y luego determinemos la intersección de los dos conjuntos en el primer diagrama de Ben, y luego mostraremos el resultado en el diagrama de Ben en la right, que debería ser igual al complemento de la unión de A y B, así que primero vamos a graficar un complemento, así que si dentro de esto Z es un Entonces fuera de este conjunto habría un complemento o no, que es esta región azul claro Y ahora vamos a graficar el complemento O no B así que si dentro de esta región está B Entonces fuera de esta región no sería el complemento B o B, que es esta región verde claro Y nuevamente estamos intentando mostrar que el complemento de la unión de A y B Es igual a un complemento e intersecarse B complemento, así que buscamos la intersección de Las regiones azul claro y verde claro Es decir, la región que está sombreada dos veces y observe cómo sería la región Fuera de una unión B, que de nuevo es igual al complemento de la unión de A y B Por lo que el resultado final de un complemento se cruza con el complemento B Otra vez es lo mismo Como el complemento de la unión de A y B que es esta región de aquí Y esta es en realidad la primera ley de De Morgan La primera ley de Morgan establece que el complemento de la unión de A y B es igual a un complemento que se interseca B Ahora queremos determinar una segunda forma de expresar el complemento de la intersección de A y B y Y, una vez más, esto se puede hacer El complemento de la intersección de A y B es igual a un complemento unión B complemento O podemos decir que no A y B es igual a No A o no B otra vez Ahora sigamos adelante, y mostremos esto usando los diagramas de Van de arriba una vez más Grafiquemos un complemento, luego el complemento B y luego determinemos la unión a partir del diagrama de Ben Así que, una vez más, un complemento es la región fuera de A, que una vez más es esta región y ahora vamos a graficar B Complemento que sería la región fuera de B Que es esta región de color verde claro Que es esta región de aquí, pero esta vez estamos buscando un complemento unión B complemento que significa no A o no B Que sería la región sombreada una o dos veces, que es toda la región excepto la región dentro de la intersección de A y B Por lo que esto sí muestra Que un complemento unión B complemento es igual al complemento de la intersección de A, y B que una vez más sería Esta región aquí Y esta es la segunda ley de De Morgan La segunda ley de De Morgan establece que el complemento de la intersección de A, y B es igual a complemento unión B complemento Así que esto no es una prueba de la primera y la segunda ley de De Morgan, pero espero que sea una ilustración útil Gracias por ver Tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!